Alberto Alegre de Cueto, presidente de Fomento Económico que agrupa industriales del sector mielera Sectorreón, declaró que no se puede invertir recurso público en propiedades particulares y mientras el municipio no tramite la cesión de derechos de los industriales, legalmente no se puede concretar la inversión de 50 millones de pesos etiquetados para drenaje pluvial desde hace dos años dentro del impuesto sobre nóminas, exclusivamente para esa zona. Y ante la contingencia de que la mayor parte de este sector se volvió a inundar con las recientes lluvias y no quieren volver a sufrirlo, ofreció al organismo como facilitador ante el municipio para que logren las cesiones de derechos pues el plan de desarrollo y acuerdo ya está hecho. El empresario se refiere al plan parcial mieleras que abarca las soluciones hídricas mediante la creación de áreas de captación de aguas de lluvias que año con año afectan a la zona fabril. El estudio fue realizado por la empresa de Monterrey Urbis, representado por Juan Ignacio Barragán. Explica que se tiene el compromiso del gobierno del estado de aplicar estos recursos tan pronto los terrenos estén liberados.